Hola, muy buenos días audiencia, televidentes y seguidores de Teleclic Colombia, este nuevo medio de comunicación que hay en nuestro país. Estamos hoy en la frontera colombo-venezolana, exactamente en el puente internacional Simón Bolívar, entre San Antonio del Táchira y entre Villa del Rosario, el norte de Santander. Como ustedes lo pueden apreciar, esta es la situación real que se vive hoy en este paso fronterizo, un flujo bastante importante de personas que en este momento está atravesando hacia territorio colombiano. En días anteriores se habían presentado, digamos que algunas situaciones importantes, después de los anuncios del presidente Iván Duque sobre no permitirle a Nicolás Maduro el ingreso a territorio colombiano y eso provocó la disminución en el flujo de personas. Actualmente podemos ver que la situación está bastante normal, se ven muchos, muchos caminantes, muchos peatones que en este momento están atravesando hacia Villa del Rosario, aquí en territorio colombiano. Y pues las personas están pasando normalmente, aseguran algunos de los que ya han hablado con nosotros, que las autoridades venezolanas no están interponiendo ninguna exigencia fuera de lo normal para venir hacia territorio colombiano y las autoridades en Colombia pues también están manejando muy normal la situación. Hay mucha expectativa, hay mucha, digamos que espera de lo que puede pasar en los próximos días, ya que la entrada del nuevo gobierno está adelantando algunas gestiones con el gobierno venezolano para que se normalice no sólo el paso de peatones, sino también el paso de mercancías y el paso de vehículos sobre estas estructuras. Sólo en el área metropolitana de Cúcuta hay cuatro pasos fronterizos. Está el puente internacional Simón Bolívar, está el puente Francisco de Paula Santander, el puente de Tienditas y también el puente Unión en Puerto Santander. Hay otra de las entradas también hacia territorio colombiano en este departamento que está ubicada entre Ragonval y Ayerrán, pero digamos que esta es la más importante y lo que los habitantes de esta frontera quieren es que se active rápidamente el paso por estos puentes internacionales. Ustedes pueden apreciar un flujo nutrido importantísimo de personas que hoy en inicio de semana festiva aquí en Colombia pues se puede ver bastante, bastante importante. Vamos a tratar de hablar con algunos de los peatones, de las personas que están ingresando para ver cuáles son los requerimientos y qué es lo que piden las autoridades venezolanas. Señor, muy buenos días. Estamos en directo para Teletik Colombia. ¿Cómo estuvo el paso, el fronterizo? Bien, bien, gracias. ¿Qué pidieron? ¿Qué requisitos? No, los papeles normales, la cédula y el permiso fronterizo. ¿Y qué le dicen que qué piden en Colombia? ¿Cómo? ¿Qué piden en Colombia? Pues no sabemos. Yo vengo hasta aquí mismo, hasta la parada. ¿Y qué vienen a hacer? A hacer unas compras, a hacer mercado, porque qué más. Gracias. La situación en Venezuela está difícil. Gracias. Ya escucharon ustedes, hay normalidad, no hay exigencias, digamos que extremas o especiales por parte de las autoridades venezolanas y pues aumenta el flujo de peatones. Peatones que vienen principalmente a hacer compras de alimentos, compras de medicamentos y también la gran mayoría de estas personas vienen a visitas, a citas médicas de especialistas aquí en territorio colombiano. Las personas que van saliendo hacia territorio venezolano también se ve un número bastante importante de personas que van saliendo desde el norte de Santander hacia el estado Táchira y como ustedes lo pueden apreciar, una presencia bastante importante de diferente tipo de autoridades colombianas. Está Migración Colombia, está la Policía Nacional y también se pudo ver en uno de los accesos que hay aquí a los puentes internacionales se ve también presencia del Ejército Nacional. Mucha seguridad y también mucha expectativa de lo que pase aquí en la frontera colombiano-venezolana. Vamos a tratar de hablar con más personas de las que utilizan en este momento el puente internacional Simón Bolívar y vamos a preguntarles qué opinan de esta situación que se vive. Señor, muy buenos días, estamos en directo para Colombia. ¿Cómo estuvo el paso? No, todo está normal, hasta ahorita todo está bien, gracias al Eterno todo está bien. ¿Qué exigencia le hicieron las autoridades venezolanas para pasar? Bueno, yo soy colombo-venezolano, tengo la cédula de Colombia y tengo la cédula de Venezuela. Paso con la colombiana y la están pidiendo todavía. ¿Qué esperan ustedes que pasen los próximos días en esta frontera? Bueno, estamos deseando que esto se normalice nuevamente, como anteriormente pasaba uno en el autobús. Por ejemplo, imagínense, yo soy soldador y entonces los heladías no me dejan pasar la carreta para allá. Entonces me están obstruyendo mi trabajo. ¿Y usted cree que se normalice eso en estos días? Bueno, yo creo que sí, según lo que he oído hablar del señor Petro, pues yo pienso que de repente sí se va a dar eso. Bueno, muchas gracias. Muy amable, ya escuchan ustedes lo que espera la gente. A propósito de lo que dicen los peatones, mire, en estos días, en las últimas horas, se están adelantando acuerdos, acuerdos fronterizos entre algunos representantes del nuevo gobierno, el gobierno entrante, que se posesionará el próximo 7 de agosto, y se están, digamos que gestionando una posibilidad para que se abra para vehículos y también para el intercambio comercial en los próximos días estos pasos internacionales. No solo aquí en el puente internacional Simón Bolívar, sino también el puente de Tienditas, que fue diseñado especialmente para el paso de vehículos pesados y también para el paso de algún otro tipo de automotores, sino también por el puente Francisco de Paula Santander y por el puente Unión, que son estructuras que pueden utilizar el paso de automotores. Vamos a tratar de seguir hablando con algunos de los que están atravesando en este momento el puente internacional Simón Bolívar, mientras nosotros nos vamos acercando hacia la mitad de esta estructura. Aquí podemos ver, desde aquí, que hay bastantes autoridades, sobre todo de Migración Colombia, porque el flujo de personas el día de hoy, iniciando esta semana festiva aquí en territorio norte santandereano, es bastante movido en este paso internacional. Jóvenes, adultos mayores, muchos niños y también vemos muchos pacientes, muchos enfermos, discapacitados que vienen a utilizar servicios médicos aquí en territorio colombiano. Pueden ustedes apreciar, aquí es el preciso instante donde se pide algún tipo de documentación por parte de Migración Colombia, y vamos a escuchar a ver qué es lo que le están pidiendo a los venezolanos o a los habitantes de frontera que quieren pasar. Este es el paso especial de personas enfermas o personas discapacitadas, y este es el paso normal ya de las personas del común que vienen desde Venezuela hacia Colombia. Vamos a escuchar qué dicen las autoridades y qué solicitan en este momento. Bueno, podemos escuchar que uno de los documentos esenciales para el paso fronterizo es la cédula y el permiso especial de permanencia, y pues aquí la verificación por parte de Migración Colombia de que esa documentación no vaya a ser falsa ni adulterada. Vamos a tratar de preguntarle aquí al funcionario de Migración Colombia cuáles son las exigencias. ¿Qué le piden ustedes a los que no presentan? No podemos dar información, no podemos dar declaración. Bueno, no se puede dar información, pero como podemos ver, la cédula y el documento de fronterizo para permitirle, con carné de permanencia fronteriza, permiso especial de permanencia para poder ingresar a territorio colombiano. Y hacia el lado venezolano, pues algunos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que están verificando también cuáles son las personas que ingresan y también piden cierta documentación. Son muchas las personas, ustedes pueden apreciar que casi medio puente internacional está copado de peatones que quieren atravesar hacia territorio colombiano y todos con la expectativa de que se normalice y que este paso internacional se haga como se hacía hace algunos años. Nosotros en Teleclip Colombia vamos a estar muy pendientes de toda la situación que se vive en la frontera, vamos a estar pendientes de todas esas gestiones que está haciendo el nuevo gobierno y también cuál es la expectativa que tienen los habitantes de esta región del país por la apertura y la normalidad en los pasos entre Colombia y Venezuela. Se les hace todo por el momento desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Teleclip Colombia, Diego de Pablos.